Buenos días chicos, ¿cómo están? Es Miss Jackie. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Es Miss Jackie. Hoy día vamos a hacer un proyecto. Hoy vamos a hacer un proyecto. ¿Se acuerdan de que hablamos de ayer? ¿Se acuerdan de las estaciones del año? Tenemos cuatro. Primavera, verano. Otoño, invierno. Estamos hablando de ayer, de la temporada. Tenemos cuatro. Spring, summer, fall, and winter. Vamos a necesitar materiales para nuestro proyecto. We're going to use materials for our projects. Pintura amarilla, yellow paint. Pintura azul, blue paint. Pintura verde, green paint. Pintura marrón, brown paint. La mitad de un limón, the half of the lime. But, you need to say, mommy or daddy, mommy or daddy, I need to use only the half, so I need your help. Acuérdense chicos, decirle en casa a mamá o papá que quieren la mitad de un limón porque necesitan su ayuda. Markers and construction paper. Let's go, start. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestra florero. We need to draw our base. You need to say, mommy, daddy, I need your help. That's so easy. Es muy fácil dibujar un florero. Vamos a empezar a usar el color azul. We're going to start to use the color blue. Con nuestros dedos vamos a pintar dentro del florero. We need to make a dot inside the base, not outside. Tenemos que usar muchos puntos. We're going to use a lot of dots. That's so easy. I love using my finger for our project. Me gusta usar mi dedo para mis proyectos. You see? El segundo color que vamos a usar va a ser el color marrón. The second color is the color brown. Para los tallos de las flores. For our tail of the flowers. Let me add a dot, too. Vamos a usar puntos también. Un tallo. One tail. Dos tallos. Two tails. Tres tallos. Three tails. Y cuatro tallos. Four tails. Now, we're going to mix the yellow and the green. Vamos a mezclar el verde y el amarillo. Y vamos a hacer un color nuevo. Un verde medio oscuro. A dark green. A new color. So, we're going to use our half of the lime. Vamos a usar la mitad de nuestro limón. Miren. One flower. Una flor. Two flowers. Dos flores. Three flowers. Tres flores. Y cuatro flowers. Cuatro flores. Four flowers. Do you see? It's so funny. Made our project. ¿Vieron nuestro proyecto final? Quedó hermoso. Remember guys, when you finish to do the project, you need to wash your hands. For how many times? Yes. Twenty seconds. Remember. Acuérdense chicos. Terminan de hacer su proyecto y tienen que lavarse las manos por 20 segundos. Espero hayan disfrutado el día de hoy. I hope you enjoyed the day of today. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye chicos. Adiós.